Hola, muy bien, pues estoy aquí de pesca, uy, ya te caiste de nuevo, muy bien, ya creo que ya me dio pesca, no, no me ha dado ningún pez, bueno ya he inventado, ya llevo dos peces que he pescado recién, a ver déjame ponerle mucho zoom a la cámara. Si lo ven, dos peces crudos por el momento, ahorita como estoy pescando, pues es obvio, o no, si, 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 muy bien, entonces espero que un pez tome el anzuelo, a ver si yo puedo tomar uno, no, ese es el lobo que quiero domesticar, espera, un momento, hola, muy bien, opale, dije a vegeta, 777, muy bien, estoy esperando que pesca un pez, ¿qué va a ser más? ¿me manda? pues sí, para que sea, no ha murido ningún anzuelo el pez, en un ratito regresamos, muy bien, comprometí, andamos de regreso, ya, por fin, aleluya, aleluya, encontré una forma de grabar y jugar al mismo tiempo, creo que no es muy buena, porque a veces se me va la onda, ver la cámara y reaccionar así, metiendo el control, ajá, muy bien, aquí, pues ahorita mi hermano y yo vamos a pescar, hoy lo vamos, también lo voy a adelantar, porque no quiero ver el procedimiento, muy bien, pues se perdió una parte muy divertida y muy buena, ay, ay, pescado, no, pescado, no, bueno, se me fue la espada, perdón, si le puse pausa, es que se me olvidó la, oh, sí, pescado, pescado, dos pescados, oh, no, 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 se fue mis pescados, se me escapó, oye, ese, ahorita quítate, quítate, bueno, aquí, pues ya llevo, yo llevo tres, pues si, oh, no, oye, a ver, hasta tengo cuerdas de repuesto, por si, se encabra una, de hecho, ¿dónde está la mía? ¿dónde está la mía? Muy bien, lo traemos, ay, oye, sí, 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 no, no, Muy bien, llevo tres peces, ya me aburrí, y, oh, no, quítate, jálalo, jálalo, rápido, rápido, jálalo, jálale el pez, ay, ya no, me voy a, me voy a ir, voy a cambiar, voy a cambiar el anzuelo, bueno, me voy a cambiar el lugar para poner el anzuelo, ¿ya te cacho a ti? y me voy a mí ya lo cachó, ya lo cachó, ya lo cachó oh no, no lo cachó uy, uy, chica uy, ay, cariño uy, uy oh sí, oh sí, oh sí voy a pescar algo que me encante muy bien vas a cerrarlo oh sí, 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 sí no 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 no, no, no es que no es un plazo así ya soy gemela de hielo sí, 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 sí sí, 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 sí muy bien, ya está empezando un día el mío cuando se detecte, cuando se muevan los hielos porque ya, jálalo, jálalo así, cuando se mueve entre más se va moviendo más fuerte se vuelve espera un momentito pollo 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 se hace poder no, no calculo nada ¿a quién se le hunde? ahí lo hagas lo hagas lo hagas lo hagas lo hagas luego lo hagas no pero para mí o sea si tu cuerpo saca las buquitas a ver tú mira a ver ahí esperen a ver a ver a ver a ver con su tiempo con su tiempo de nuevo ponen de nuevo Julieta digo hermanito digo niña un saludo no, ya no que ya no hay ay, ya caí y estoy empezando a oh sí, 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 sí ay había ganado un pez ¿se da? perdón si las armaduras se ven verdes o con mucho brillo es que pues em como decirlo tiene mucho brillo bien ¿qué es esto? ¿qué color ven? ¿le gusta el Xbox? ¿se ven el City? es un fan a ver no, tenemos que ir del video obviamente no, no la caja la caja weee uuuu uuuu uuupale 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 dije a Vegeta muy bien al final pues ojalá 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 pronto tenga el suscriptor a Vegeta 777 que es lo que siempre he anhelado que tenga el suscriptor muy bien empezado servidor de Minecraft y bueno ya empezó a motivarme de hecho hasta ya empezó a ver como es ¿verdad? bueno ese que se mexicano es español ah de aquí mira wow uuuu ahí está la casa métete métete muy bien hoy pesqué uno más y y estoy muy feliz porque es muy difícil pescar eso muy bien esperen un momento lobito y todo porque le pegaste ese lobo mento a mi lobito wow era el nuevecito Julieta era el que más quería y tú como bestia ataca si lo matas el día que vamos a pescar el día también de muerto no de hecho no hoy no es no es acuerda que es hasta el 2 de octubre ah pero recuerda que nada que le ha pasado mañana es en bueno estamos en el 5 de enero canijo chaval oye y mira que son miren esta canada ay canijo canijo esperen un momento estoy dando la acción está nevando wow y cojutla miren nieve wow ay canijo eso no quita los monstruos muy bien pues 10 minutos pues ha dado un avance en los videos bueno y nos vemos una despedida cortita chao chao goodbye un despedido saludos goodbye 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 bye